Eres perla que surgiste del más grande y mal tomado ¡Ay, ay, ay! ¡No vamos a poner contentos, ¿verdad que sí? ¡Eso! ¡Eso! Pobre corazón, entristecido, pobre corazón, entristecido Ya no puedo más soportar, ya no puedo más soportar ¡Ay, ay, ay! ¡Con sabor! Agarrándose la cuellerita Al decirte adiós, yo me despido Al decirte adiós, yo me despido Con el alma, con la vida Con el corazón, entristecido Con el alma, con la vida Con el corazón, entristecido Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar ¡Ay, ay, ay! Con cariño para la cerraría Gente linda de la sierra Para esos hermanos nuestros allá en España Regrando el alma Eso Eso, con sabor Al decirte adiós, yo me despido Al decirte adiós, yo me despido Al decirte adiós, yo me despido Con el alma, con la vida Con el corazón, entristecido Con el alma, con el corazón, entristecido Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar ¡Gracias! ¡Gracias!